Buenos días, soy Jordi Sebastián, el eurodiputado de Compromís, Primavera Europea en el Parlamento Europeo. Estoy aquí hoy en Bruselas y quiero lanzar un mensaje de amistad, de cordialidad y de fraternidad a mis amigos, a nuestros amigos del Frente Polisario que estáis ahora celebrando vuestro Congreso. No he podido desplazarme hasta allá porque aquí las ocupaciones son muchísimas, pero sabéis que tenéis mucha gente aquí en el Parlamento Europeo trabajando por vuestra causa, trabajando por el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, por el derecho a recuperar vuestro territorio, vuestras riquezas, vuestra tierra, vuestras costas, vuestro mar, a recuperar esa tierra que os fue robada y a poder vivir en paz y a construir vuestro futuro. Seguimos denunciando que Marruecos no respeta el derecho internacional y que está además ocupando una tierra que no es suya y está además explotando esos derechos naturales. Sabemos que la coyuntura internacional no es buena, pero yo quiero deciros que no estáis solos, que hay mucha gente que está con vosotros. Espero que tengáis un buen Congreso, que sigáis fuertes y que sigáis siendo ese ejemplo de dignidad en la lucha por la casa de un pueblo, el pueblo saharaui, que ha sufrido mucho y que está bastante abandonado por la comunidad internacional. Nosotros aquí vamos a seguir trabajando por vuestra causa y levantando vuestra bandera. Adelante, amigos del Frente Polisario, adelante el pueblo saharaui.